Desde los años 60, cuando es fundada la Federación de Mujeres Cubanas, esta organización comienza una gran labor para la incorporación masiva de las mujeres al trabajo asalariado y a la vida pública de manera general. Pero ya los años finales de los años 70, los años 80, esto se consolida junto con el proceso de institucionalización, el que se ve envuelto toda la sociedad cubana. Así que, además, beneficia, favorece, desde el punto de vista legal, la participación de la mujer. Hay varias leyes en este periodo, entre ellas tenemos la Ley de Maternidad, en 1974, el Código de la Familia, en 1975, la Constitución de la República, en 1976, la Ley de Protección e Higiene del Trabajo, en 1977, la Ley de Seguridad Social, en 1979. En ese mismo año, el Código Penal. Y durante los años 80, se promulga el Código de Trabajo y el Reglamento de Empleo. Esto permitió, todo este cúmulo de leyes permitieron que facilitaron, desde el punto de vista legal, la participación de la mujer. Ya en los años 80, de alguna manera, había sido superado el conflicto familiar y laboral que implicó, en algún momento, la incorporación masiva de la mujer al trabajo. Y diversificar los puestos que ellas podían ocupar era como la nueva tarea. La presencia de la mujer en el mundo del trabajo estuvo estrechamente vinculada con la división sexual del trabajo. Es decir, la asignación de a un género, una ocupación determinada. Y por lo tanto, así se determinaron quizás algunos trabajos que ellas pudieran realizar. Por lo tanto, las mujeres tuvieron mayor incidencia en labores relacionadas con la domesticidad, la educación y los cuidados, donde eran culturalmente más aceptadas. Esta asignación tuvo como consecuencia el establecimiento de jerarquías, tanto al interior como al exterior del mundo laboral. Al exterior del mundo laboral, digamos, y con gran repercusión en el mundo laboral, digamos, en la familia, se mantenía el trabajo doméstico, la maternidad y los cuidados del resto de la familia, así como la responsabilidad de cuidar a su esposo, seguían siendo cosas de mujeres. Este tipo de reportajes, de pequeños reportajes, cuando se menciona a las trabajadoras, es para significar que pueden hacer lo mismo que los hombres en relación a la asistencia y a la productividad, a pesar de no haber democratizado la vida privada. Sin embargo, las dificultades que las mujeres tienen para cumplir esas exigencias están estrechamente vinculadas con las exigencias que tienen en el espacio del hogar. Y la solución discursiva, que además tiene una influencia en las prácticas políticas, como les decía antes, es la conciliación. Aquí hay un ejemplo de un reportaje sobre las campesinas del Arto Oriente Cubano que se involucran en las cooperativas de café, y están hablando de lo favorable que son las cooperativas para ellas, como campesinas trabajadoras. Y una de las cosas que significan es que, al ser socios de la cooperativa, no solo tienen la posibilidad de tener un dinero, de tener un salario propio, sino que tienen la posibilidad de independizarse de sus maridos, pero a la vez criar a sus cuatro nietos, por ejemplo, esta es una de ellas que habla de criar a sus cuatro nietos, puede cumplir con sus deberes como socia, cuidar de su hogar, y además atender a su esposo. Y este tipo de reportaje tiene la legitimidad de venir de la palabra de mujeres, mujeres que cuentan ellas mismas su experiencia en relación a la conciliación, a cómo esta nueva forma de trabajo, que es la cooperativa, en el caso de las mujeres campesinas, les ayuda a conciliar, les colabora con conciliar. Y podemos ver, por ejemplo, en este tipo de artículos que se resalta mucho, esta posibilidad de las mujeres, de conciliar. Y se busca en todo momento que sea posible que puedan desarrollar, demostrar que es posible desarrollar actividades tanto de labores domésticas y de cuidado, como la eficiencia laboral. Otra tendencia importante en el discurso del Granma en el periodo es la consecuencia ideológica que tiene para la emancipación de la mujer las relaciones conflictivas entre Estados Unidos y Cuba. Las constantes agresiones a las que estaba sometido el gobierno cubano por parte de los Estados Unidos trajo consigo que todas las ideas que venían, que se estaban estudiando y que estaban en los Estados Unidos respecto a la mujer y a su emancipación, fueran rechazadas por las feministas cubanas y asumidas como diversionismo ideológico de la burguesía. Por lo tanto, toda crítica a los privilegios del hombre que quizás en esa época hubiera sido necesaria para lograr una real emancipación de la mujer en relación a la vida laboral asalariada no pudieron asumirse porque era una situación muy compleja realmente. Y por lo tanto, como las libertades sexuales, la libertad sexual, las críticas a la maternidad, ese tipo de cuestiones fueron completamente rechazadas en el periodo y trajo consigo que si bien estaba claro que para la verdadera emancipación de la mujer era necesario eliminar el capitalismo, al asociar la crítica del patriarcado con el diversionismo ideológico burgués se limitó esa emancipación a la participación y se despolitizaron el resto de las problemáticas referentes a las mujeres. Por lo tanto, el empoderamiento de la mujer en Cuba en el periodo se basó en la conciliación y fue una especie de trampa que hace que las formas de violencia de género pasen desapercibidas como tal para las mujeres y para las políticas. En este sentido, algunos autores afirman que el Estado revolucionario no tenía las condiciones materiales para que el trabajo pudiera emancipar realmente a la mujer. Este estudio, una de las cosas que puede revelar es que tampoco existían las condiciones ideológicas para hacer, las construcciones que debemos ir... que hacer un estudio profundo de estos fundamentos ideológicos nos puede conducir a crear desde la autenticidad de la cubanía y desde nuestra propia historia.